Ya ves, la policía, mi hijita, la policía. A ver, de nuevo. Papito, querías, me decompearon por eso, te quiero con el corazón. Con mi tía grande, yo te cuidaré, y junto con mamita, tú la doy país. ¡Oh, bravo! Se lo ha aprendido, la policía. A ver, a ver, ¿cómo salió?